¡Hola Amigos Gamer! Soy Benchumod y hoy les traigo la solución para completar el desafío de Aquaman que sería pescar a un tiburón en arenas ardientes. Ok en esta parte como ven estoy cayendo y bueno espero encontrarme un tiburón y bastante rápido. Ok chicos acabo de hacer un corte y un aguafiesta me está intentando disparar y arruinar el desafío de Aquaman, así que voy a intentar disparar. ¡Bú! ¿Crees que me podías dar wey? Pispi ¡Ay como se asustó esta ratita eh! Ja 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 mi granada asustadora ¡Ay tengo un problema chicos! ¡Me acabo de quedar sin mats! ¡Voy a intentar matarlo! ¡Ay ahí viene! ¡Ven aquí! ¡Te voy a hacer poner! ¡Ah! 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 ¡Muere! ¡Pum! ¡Ah! 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 ¿Si creías que podías derrotarme para arruinar mi desafío... ¡Te equivocaste? ¡Porque te metiste con el maldito manchumau! Bueno chicos, aquí tuve que ponerlo en cámara rápida Porque bueno, es que si no se iban a aburrir un poquito Así que bueno, voy a buscar a ver si encuentro un tiburón Les cuento daré unos ardientes porque no encontré ninguno Pero tranquis, porque cuando encuentre uno verán mi solución Bueno, voy a ver si hay un... Allá hay uno, bueno, miren lo que voy a hacer Ahora, ah, porque soy tan inteligente que lo voy a poder pescar Vamos, lo voy a llevar y les voy a mostrar mi solución para completar este desafío A la muerte, no me importa nada, voy a ir a atacar Bueno, ya estoy llegando a arenas ardientes Así que miren mi técnica porque como soy tan inteligente Miren lo que voy a hacer ¿Sos libre tiburón? No, era broma, no sos libre Bueno, así es como se completa el desafío chicos Así que bueno, voy a terminar por aquí Así que bueno chicos, hasta aquí este video Espero que les haya gustado Inviten a sus amigos, a suscribirse Así que hacemos otro video en mi canal Suscríbanse, dejen like Y bueno, bye bye Soy Benchmo y... ¡Suscríbete al canal!